Buenas noches, aunque sea un eufemismo, me emociona más La canción, que hacía ya tiempo que no la escuchaba ¿Qué pasará? Hemos pasado de ser campeones del mundo a ridículo mundial Es increíble Pero esto es así, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? No, ahora el vestuario que tenemos que levantarnos Tenemos el siguiente partido España está en la calle ¿Cómo? España está en la calle Sí, señor España está ahora mismo con viajes al con preparando los billetes para Madrid Y Joaquín dice, sí, señor Yo también, sí, estoy de acuerdo Venga, vamos, por favor No vamos a ganar ni a Australia Pero si es que aunque ganemos a Chile Que no ganamos ni a Australia O sea, el próximo partido contra Chile es para el mar Pero si ganemos a Chile Aunque ganemos a Chile Pipi, puedes ganar a Chile y puedes resificarte No vamos a lanzar las campanas al vuelo Pero es que yo Es que yo, Pipi, el fútbol cambia Sí, sí, cambia Claro que cambia Fíjate si cambia Fíjate si cambia que hacía 60 años Pipi, ¿por qué no ves a España levantando? Pues porque España no tiene alma Porque me he dado cuenta de que este equipo no tiene alma Porque cuando ha tenido el partido para rematarlo Le ha faltado el espíritu, le ha faltado el alma Le ha faltado lo que es la motivación, lo que es la ilusión Lo que es un equipo que está por debajo de su velocidad Esta no es la selección española que perdió contra Suiza Y que dijimos, un accidente Un accidente Suiza era eso tal Y vamos para arriba Esta selección ha cumplido ciclo Es decir, una etapa brillante Ciclo terminado Una ley natural La vida es así Todos cumplimos años Y evidentemente cumple Xavi Hernández Xavi Alonso está para los leones Está hoy Sergio Ramos Un tío que fíjate cómo está Robén Que le saca 5 años Le saca 3 metros Y en la carrera le hace un gol Iker Casillas gateando por el área Ha sido un ridículo O sea, a mí me han dado ganas de llorar De la rabia y de la impotencia Claro, mucho Danacol Mucho Pelayo Mucha publicidad Y luego al final, ¿qué pasa? Es que claro, es que todas estas cosas Dale, tú dale Tú dale a los que nos han hecho campeones No Flagela a los jugadores Falta el respeto a los futbolistas Falta el respeto Diego Silva Estoy indignado David Silva ha fallado porque le ha dado la gana en el segundo gol Porque ha querido fallar porque no tiene alma David Silva no tiene alma Si estabais pidiendo a David Silva Hace nada Si habéis pedido el Balón de Oro ¿Dónde está Callejón? Y estáis acribillando a ser geramos ¿Dónde está Negrelo? ¿Dónde están los jugadores francos? Es que los jugadores Todavía no pueden debutar jugadores en un mundial No es tan fácil debutar Hay tres generaciones de futbolistas en esta selección Vamos a ver Tres generaciones de futbolistas Vale, hoy humillación Ridículo Los primeros que están partidados Si lo han dicho Casillas Son los propios futbolistas de nuestra selección española Que nos han hecho ridículo mundial Ha jugado mal Los campeones del mundo Paco Campeones del mundo Por favor Lo mismo que dijiste contra Suiza. Lo mismo que dijiste contra Suiza. No, contra Suiza no. Dije lo mismo que está. No, porque ahora no te he retortado a ese entonces porque ganó España el Mundial. Yo recuerdo que no se lo he hecho en el Mundial. Bueno, estamos calientes todos, Pipi. Yo estoy indignado, más que caliente, estoy indignado, impotente ante la situación porque yo esperaba que, hombre, no estoy pidiendo ser campeones del mundo otra vez porque eso, evidentemente, es una serie de detalles que te tienen que pasar. Pero hacer el partido que ha hecho hoy la Selección Española, el ridículo que ha hecho hoy la Selección Española, la poca vergüenza que ha habido hoy en el rectángulo de juego. Mira, Paco, lo único, lo último que vas a ver de la Selección Española en el Mundial es este balón. Mira, pone Brasil. Es lo último que vas a ver de la Selección Española. Mira, mira, esto, esto es lo último que vas a ver. Hemos visto Pipi, hemos visto Pipi, hemos visto Pipi porque somos muy resultadistas. Y nos hacemos... Que no somos resultadistas, que somos realistas. Paco, ante la situación que hemos visto hoy, todo termina así. Todo termina así. Te ha abrigado muy fuerte. No, no, fuerte no. Somos resultadistas rabiosos. Porque como fuimos campeones del mundo, insisto, lo he dicho antes, en el Campeonato del Mundo hicimos algún mal partido. Y nos clasificamos con Paraguay con la suerte de Casillas. Nos clasificamos con Paraguay con la suerte de Casillas. No es lo mismo. Y a Portugal le ganamos por 1-0. No es lo mismo. Con un toque de Llorente y marca David Villa. Las caras no son iguales. No, no, sí es lo mismo. Las caras no son las mismas. Pero es que en la Eurocopa hicimos dos buenos partidos. Sí. Hemos perdido contra Australia. Ha sido un ridículo. Ha sido un ridículo, si quieres. Hay que analizarlo mucho. Es una humillación mundial, de acuerdo. Pero todavía no hay un decreto de la FIFA, aunque está muy complicado y muy difícil, la FIFA no ha determinado que España esté eliminada. Todavía no está España eliminada. No, no está eliminada. Porque afortunadamente cuando pierdes has ahora la primera fase. Matemáticamente no. Por eso te digo, no eches a unos jugadores, insisto, que tienen carácter que seguramente, y aunque recuerden el error, que seguramente mañana estarían deseando jugar otro partido. Ojalá levantemos la copa. Que seguramente mañana estarán deseando jugar otro partido. Mañana, no el miércoles contra Chile. Mira, yo he salido de mi barrio. Y Chile nos va a ganar. Ah, bueno. A Chile nos va a ganar porque Chile nos va a ganar. Porque Chile, como corren mucho, como además son muy bielsistas, y marcan al hombre, y marcan al hombre por todo el campo. Los centrales son bajitos. Y cuando atacan son peligrosos. Y cuando defienden, también son hermanitas. Yo te digo una cosa. Que no dependemos. Que no dependemos de nosotros. Dependes de cuánto hagas ganando. Con dos partidos ganando. Y depende de los goles, te puedes meter. Y obligas a Holanda y a Chile en el último partido a jugarse entre ellos. Tenemos una final. Una final. La del miércoles. Esa es la final para España en este campeonato del mundo. La final es esa. Y tú no confías en estos jugadores. Paco, Paco. Porque no tienen alma. Es que puede que aunque le ganes a Chile, puede que quedemos fuera. Exacto. O sea, puede que la última jornada. Y que Chile gane a Holanda y se clasifican los dos. Decida en el futuro de España. No, no lo deciden. Estamos en una situación complicadísima. No, no lo pueden decidir. Podría decidir. Porque tú ganan dos partidos. Porque Holanda, si gana los dos partidos, y España gana. Los goles. Los goles. Hay que golear a Australia. Habría que golear. Golear, pero por mucho. Golear. Depende. Golear. Exacto. Depende de los recados. Ahora los cambian. Eso tienes y Australia otros puntos. Tú ganas 1-0 y estás en la calle. Eso no es imposible. Es imposible eso. Es que estamos muy dados a matar a la gente del deporte y muy rápidamente al calor de un resultado cuando todavía falta competición. Y a lo mejor después hay que dar pasos atrás, después de dar pasos al frente. No es la primera vez. Paco. No, por eso te digo. No es la primera vez que la gente da marcha atrás en el análisis puntual de un hecho. Pero no la tiene con estos jugadores. Es verdad. Está complicado y la señal que ha emitido la selección no es una señal muy positiva. Paco. Pero son tan buenos estos jugadores. Son muy buenos. Aunque algunos puedan no estar en la convocatoria. Algunos han sido muy buenos. Yo insisto. Pero a un nivel, a qué nivel están. Y otros son muy buenos todavía. Tú has nombrado a Javi Martínez, has nombrado a Cope. A ver, 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 a ver.